Sí se puede hacer caramelo en el microondas, de hecho es la forma más fácil de prepararlo. En un tazón resistente al microondas vamos a poner una taza de azúcar, le ponemos también dos cucharadas de agua y dos cucharadas de jarabe de maíz. Y por último un octavo de cucharadita de jugo de limón. Vamos a mezclar esto y ya que está bien integrado se va a ir al microondas a potencia alta hasta que tome un color ámbar claro. Esto va a tomar entre 5 y 8 minutos, recuerden que la potencia de los microondas varían mucho, así que vayanle poniendo atención, yo lo voy a poner 3 minutos, después lo voy a agregar 2 y de ahí voy viendo. Así es como debe de quedar. Esto está súper caliente, tengan cuidado. Se va a seguir cocinando fuera del microondas durante 5 minutos, así que no lo toquen. Y ahora con mucho cuidado porque esto está muy caliente y va a hacer muchas burbujas, vamos a ir añadiendo poco a poco una taza de crema para batir. Y por último, ya que integramos toda la crema, le vamos a añadir también una cucharada de mantequilla. Una vez que se enfría, se espesa y es una salsa de caramelo ideal para helados, para brownies, para pancakes. La pueden guardar en el refrigerador hasta por 3 semanas y si lo guardan en un recipiente hermético, lo pueden congelar hasta 3 meses.